novela de fernando tatis júnior vamos entonces lo que tenemos casi aquí si hay una novela para hoy vamos con los seis grandes señor leones en pantalla vámonos con eso ahí están los seis grandes a dos grandes ahora sí a ganar boston a más pero muchos palos hay entre boston y los piratas me acuerde a tito que los piratas los miércoles siete a más y cero menos wise up a menos y los doyers a menos ahí están los seis grandes tenemos a grupo ponche hoy lo cuarteta la cuarteta leonis ahí está los cuatro clíverland san francisco tessas esos tres a ganar y boston a más es la cuarteta la tripleta san francisco a ganar tessas a ganar y boston a más es la tripleta el palé se va a menos como le gustan a muchos técnicos lanzarse a menillo wise up a menos doyers a menos es el palé el gran directo que no puede caer con su amuleto de la suerte no sabe perder con este lanzador los guardianes de clíverland de la carrera y media hoy con clíverland los guardianes a ganar y ahí está también en los ponches el lanzador de clíverland a más ponches en el agua el de melbo que más ponche y carlos rodón de san francisco a más ponches bueno señores lamentablemente para ustedes no yo se ha terminado el mejor programa del mundo de lo que usa el despido deporte porque el deporte los grandes somos nosotros así que con ustedes estuvieron rafael padilla y yo me turbí en lo que usa el despido deporte recuerden sintonizar y y y y y y Gracias por ver el video.